A mí me parece que el fit lo que tiene es que la gente ya está predispuesta a abrirse, a conocer, a intercambiar, bueno, vos cómo haces esto, a mí me cuesta tal otra cosa. Bueno, fue como un comprimido de información muy útil para las organizaciones. Necesitamos mucho de este apoyo, de los que ya recorrieron el camino, de los que tienen más experiencia. Me parece que está súper buena todas las actividades que plantearon, específicamente porque trajeron una combinación de temas específicos para organizaciones, pero también un poco como por fuera de la caja, outside of the box. Me parece espectacular que exista este festival. Hacen falta lugares de cruce entre lo público y lo privado y las organizaciones de la sociedad civil. El principal diferenciador hoy entre los proyectos de escala limitada y los de gran escala es la tecnología. La gente que no conoce el fit, que trabaja en una ONG, que entre ya a fitz.ong y que investigue, que el año que viene no se la pierda, que si vive en Argentina, en México y en Colombia, sepan que esto se repite. Elions de las Casas delисл Yoastecifté Las Las Gracias por ver el video.